Ok, bueno, muchas gracias, buenos días por llegar temprano Hoy vamos a ver básicamente cómo es Google y Visual Studio Team Foundation Server 2012, ya una plantilla nueva que ya funciona bien Y pues vamos semana para que vean, también lo que se hizo, los esfuerzos que se hicieron la semana pasada fue emigrar Shakira que estaba en Team Foundation 2008 a Team Foundation Server 2012 Entonces es el que vamos a empezar a utilizar, es el que vamos a usar estándar excepto que los outsourcing lo obliguen, es el que vamos a utilizar Entonces lo que vamos a ver en el día es ¿Por qué Scrum? La plantilla Visual Studio Scrum 2.0 El Product Worklog, buenos días, buenos días El Spring y la definición de finalizado No saben la domina ahí atrás Como comentaba con Pod cuando recién llegó esta presentación está basada en la que puse en el Yammer que es el de Better Together Si ya la vieron, va a sonar muy repetitiva Si no la han visto, pues Lo que pasa es que la otra está en inglés y la primera parte está muy aburrida Los primeros 15 minutos están muy aburridos ¿Pero qué les son de eso? No, de la presentación aquella, de la mía, no La mía está fregona desde el principio Bueno, primero se trata de justificar aquí ¿Por qué Scrum? Es una de las metodologías ágiles más exitosas Hay varias ágiles Hablando de las ágiles Y por ahí saca una No encontré la fuente porque no me va a poner a investigar fuentes y todo Pero por ahí en la presentación a la de que el 42% de los proyectos terminan exitosamente Y bueno, es una metodología que se ha vuelto muy popular Me consta que es usada internacionalmente Y está más que probada Aquí internamente hemos llevado varios proyectos de Scrum Y han sido exitosos Los que no llevan Scrum Esos son los que no han sido exitosos Hay muchas veces que no encaja la forma de operar Pero específicamente Scrum es para la parte de desarrollo Hay otras metodologías para llevar otras Como servicio al cliente, que es otro rollo Y bueno, las buenas nuevas Pues es que Microsoft De unos años para acá se ha visto muy Muy abierto Ha utilizado, ya han utilizado jQuery y cosas así Que eran, estándar antes estaba como muy peleado Ahorita se ha ido Desde que salió C Sharp Ya ha estado tratando de convivir con la comunidad Y pues ya adoptó Scrum Como la principal plantilla default en Team Foundation Entonces ya ni siquiera tienen que darle en ningún lado Ya nada más la next, next, next Y ya utiliza Scrum por default Ya votó su MFC o MFC something Que era Microsoft Foundation Ya la votó Bueno, hay un caso de estudio Que es la parte aburrida que es pura teoría Pero yo la resumí en una En una Este es un caso de estudio que es del FBI Que es su sistema de casos a automatizar Entonces en los 70 fue creado Pero básicamente antes de que saliera Ya estaba obsoleto No, eso fue en los 70 Y luego en el 2001 Este, dijeron Pues vamos a reescribirle al director del FBI Y dijo Ok, va a costar 3 años y 380 millones de dólares Y pasaron 4 años O sea en el 2005 Y se gastaron 170 millones de dólares Y no tenía nada Muy, le suena a conocido Y entonces después en el 2006 Dijeron No, no, sabes que es que la tecnología Estaba muy vieja Muy obsoleta Este, a ver nuevas cosas Hay un chorro de cosas nuevas Y entonces dijeron Bueno, vamos a empezar de cero El sueño de todo programador Empezar de cero En el 2006 Pensaron que iba a tardar 6 años Y 450 millones de dólares Pues pasaron 4 años en el 2010 Se gastaron 421 O sea ya iban a llegar al tope Este, y volvieron a reestimar Dijeron que faltaban 6 años Y 351 millones de dólares 351 millones de dólares todavía Entonces este, pues dijeron No, tacañón O sea Toda la cantidad de lana y años que pasaron Y no llegaban absolutamente a nada Sí Era parte de un complot Y entonces en el 2010 Volvieron a empezar de cero Pero esta vez utilizaron Scrum Y en vez de 400 programadores Se usaron 40 Y al siguiente año Ya estaba completo Y se gastaron 30 millones de dólares Entonces es así como Este Es que las metodologías Bueno, las metodologías que yo conocía antes Era mucho Generar todo el análisis completo Al inicio Y entonces cuando ya terminaba Resulta que había cambios Entonces había un chorro de cambios Y un chorro de procesos Ejecutándose Solo con la documentación Cuando ya llegaban así Ya íbamos a empezar a desarrollar Se dan cuenta que estaba obsoleto Y empezaban Por eso pasaban esas cosas Entonces, pues, ¿qué es Scrum? Este Pues nosotros siempre Bueno, yo les he hablado de una metodología Pero es más que nada Un marco de trabajo Te dice cómo trabajar Eso es lo que dice Y pues es una metodología Bueno, es un framework De desarrollo De software ágil Este Tiene una serie de reglas Definidas en la guía Scrum Que supongo que muchos Ya las conocen algunas Si no es que todas Este Lo padre de Scrum Pues es que es muy fácil De Es muy fácil de aprendérselo Son varios pasos que dicen Tienes que hacer esto Tienes que actualizarlo Tienes que hacer Tienes que hacer El problema es Llevarlo a cabo Que mucha gente Pues en el día a día Se va Se pierde Y este Pues no lo sigue Con la regla Y pues porque Bueno, a mí me encanta Scrum Desde que lo conocí Me enamoré de él Este Está padre porque Para el programador Bueno, para el programador Le ofrece así como Resultados inmediatos Y empieza a ver su trabajo Ya hecho Y pues obviamente Del lado del Del que pone la lana Empieza a ver resultados Inmediatamente Y pues también más, ¿no? Todos están felices Cuando trabajan con Scrum Bueno Que les comentaba Que Microsoft Hizo su intento De plantilla En el Team Foundation 2010 Que era Scrum 1.0 Este La probamos Nosotros aquí Este sí fue un caso Real Real y verídico ¿Está desde el 2008? Sí, creo que sí Creo que sí Para el 2008 O sea, pero cuando salió El 2010 La sacaron Y la hicieron retro O sea, que funcionaba Con el 2008 Pero es una porquería Estaba muy, muy Muy ajustada Muy, muy mal implementada Y había otra Que utilizamos nosotros Que era la de Scrum for Team Foundation Que es la que tienen ustedes Y la que Ya vamos a utilizar nosotros Para el 2008 Y para el 2010 Este, este amigo Hizo, bueno Un tipo ahí Hizo una plantilla Precisamente para Para meter Scrum Dentro del Team Foundation Y estaba muy, muy padre Y se sacaba Una serie de gráficas Que son las que mencioné ahí Pero ya en el 2012 Ya dejó de actualizarla Porque se dio cuenta Que al Scrum 2.0 Ya le pusieron atención La hicieron súper bien Y la hizo Microsoft Entonces ya Este, ya se quedó obsoleta Eh, los conceptos que maneja Estos son los Work Items No sé si los ubican Este, son todos los Items De trabajo o tareas Que están divididas en esto Es el Product Backlog Item Este, lo que son tareas Existe ya un Code Review Request Es el Code Review Lo vamos a empezar a implementar Que es cuando solicitas Que te revisen el código La respuesta Feedback, Request, Feedback Response Es el Retrospective Que es cada que termine Un Sprint Tienen que ustedes Hacer un Retrospective Para ver que salió bien Que salió mal Este, los impedimentos También ya están ahí metidos Los, entonces Que hizo, o sea Los casos de prueba Es, si levantas un Product Backlog Con sus tareas Tiene que haber ciertos Casos de prueba Que Tiene que haber casos de prueba Que, este Que sustenten Que funciona Este, este no me acuerdo Se los dejo Los dejo de tarea Los Queries Estos son los que vienen Por default Es, este La lista de Product Backlog La lista de Feedback, Request El Sprint actual Vienen los impedimentos abiertos Las tareas bloqueadas Este, las casos de prueba El Sprint Backlog Trabajo no finalizado El trabajo en progreso Estos son los Queries Que vienen Por default Y esos son los reportes Clásicos Que son los que le pido De hecho Son los que les pido A los programadores Digo A los líderes de proyectos Para que se aplique un bono Les pido nuevamente Este Que, este Que es una gráfica Que se ve así, ¿no? Que va bajando Se supone que se planea Ciertas horas de trabajo Y en un tiempo determinado Debe de llegar a cero Este, si hubo una buena planeación Y, bueno De ahí se saca este Que es Velocity Que no sé si ustedes Lo conocen Pero Se supone que cuando se planean El Product Backlog Se planean puntos Entonces ciertos puntos Los terminas en cierto tiempo Entonces Ya ha establecido un equipo Si hicieron Diez puntos en dos semanas Pues espera que hagan Diez puntos En otras dos semanas Y esa es la Que se calcula la velocidad Este Con eso ya puedes saber Si Exactamente Si en dos meses Se acaban 20 puntos Y el proyecto Tiene 200 Y en dos semanas En dos meses se acaba Pues ya valió más No se va a acabar En dos meses Jamás en la vida Este Y todos esos reportes Ya los trae Y bueno Para no aburrirlos más Con esto Vamos a ver Cómo se ve El Web Access Básicamente Lo escribieron de cero No utilizaron ya Utilizaban Se recargaban mucho En el SharePoint Ahorita ya Se deshidieron de él O sea Está funcionando sin SharePoint Bien Este Trae un Trae una lista De Product Backlog Trae un tablero de tareas ¿Se acuerdan? El de que arrastrar Porque ahorita tienen que traer la tarea Y ponerle ahí Not Done O Improvers Y cambiar el tiempo Y todo Ya directamente Hay un tablero que nada más arrastra la tarea Y Se cambia Este Por eso Existen muchas acciones Que se arrastra y soltar Todas las gráficas Ya son en tiempo real Antes teníamos que esperar Una hora A que se actualizara la gráfica Y si lo hacíamos mal Teníamos que arreglarlo Y esperar a que la siguiente gráfica Y así Y así nos la llevábamos Este Estas gráficas La velocidad de sprint Burnout Ya aparece en el tiempo real Tiene herramientas de predicción Es decir En base a la velocidad Y en base a los puntos Ya te dice Si vas a acabar o no Este Y pues bueno Todas las herramientas de predicción Se basan en la velocidad actual Ya manejan el concepto Que se llama equipos Eso es muy importante Por ejemplo Para el facturador Este Hay varios equipos Que se van ejecutando En diferentes sprints Y lo que nos pasó mucho Qué malo que no está Oscar Pero este Como se estaban ejecutando Varios proyectos Y nada más Hay un solo líder Y cada quien interviene A diferentes tiempos Todo se hace un desmadre Este es el peor caso De la misión de proyectos Lo que tienes que hacer Es que Todos tienen una lista De tareas Bueno Todos tienen una funcionalidad Definida Se hacen sprints Del mismo tiempo Y entonces Se empieza a llevar La planeación En base a esos tiempos fijos Pero todos al mismo tiempo Porque si no se vuelve Súper complicado O sea Necesitas Un administrador de proyectos Por dos equipos Por dos equipos Es decir Cada dos personas Debe haber un líder Y resulta que había Medio líder Por como siete personas Ahorita ¿No? O un cuarto de líder Entonces este Por eso Digo En cuarto de líder Me refiero a No por capacidades Sino por el tiempo Que realmente le dedicabas A administrar el proyecto Entonces lo que pasaba Es que muchos acababan Y no había retroalimentación Y ahí se quedaba Y cuando ya llegaba Al punto de Que a ver Así pásamelo Estaba todo mal Porque nunca Se siguieron Los ciclos Este otra cosa Padre Pues es que ya se pueden Incluir nombres Descripción y fotos Ya pueden poner Su fotito ahí En el Scrum Este otra cosa Muy padre Ya soporta alertas Para grupos Equipos O personas Por alertas El 2010 Pues nada más Le hace compatibilidad Pero el 2012 Es el que así Y esto porque Bueno pues lo abren Así Está re feo el visual 2012 Pero ya Ya me acostumbré Este es el 2012 Y ¿Qué tal? Ocupo 5 minutos Para cargarlo Jardes Pilos ¿Qué dices? Settings ¿Cuándo se Bueno es que no me acuerdo Donde se conectaba Porque ya estaba conectado Aquí Pero Juro que yo Si se No es que ya estoy Ya estoy conectado Y quería enseñarles Cómo conectarse Pero Si no Nos vemos después Cuando Bueno Una vez que se conectan Al Creo que si es acá Si es que yo lo conecté Bueno Aquí en Ya que se ha conectado Al Dena King Web Access Y esto lo lleva Al Al Team Web Access Es este Entonces Este Este Team Test Project Es el proyecto Que les cree Para que todos Tengan acceso Y puedan jugar Con él Este 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 Se encuentra En Tululu ¿Dónde se cambia esto? Bueno Quien sabe ¿Dónde se cambia? Este ¿Qué les iba a explicar aquí? Ah ok para crear, bueno, cuando crean un team project se crea aquí en el aquí está aquí lo que les voy a pedir es el nombre de proyecto y la descripción y ahí está, es el que decía Microsoft Visual Studio Scrum 2.0, es el que tenía antes el MCF for Agile y el MCF for CFMI, pero por default ya viene el Visual Studio Scrum 2.0 esto lo que les va a generar pues es todo un proyecto que es básicamente este en blanco ahorita ya le crea tareas y lo que tienen que hacer para ya configurarlo es ¿te ha prendido el aire? ¿qué tienen que hacer? primero pues configurar la seguridad de grupos permisos si quieren subir fotos configurar las iteraciones y publicar la definición de finalizado bueno entonces ustedes aquí ven, aquí está el home en esta parte aquí si quieren agregar un product backlog item o alguna tarea, un bug aquí hay más opciones pedimento y casos pues aquí les dice que estamos en el sprint 2 esta es la fecha del sprint estas son las horas que están las que les faltan en base a una capacidad de 8 horas que le puse yo estos son datos de ejemplo no vayan a pensar que me las pestañas ahí diseñando uno bien este ese es el burnout chart se supone que aquí hay 1.5 horas por terminar y se tiene que acabar el 21 esta línea pues es el ideal que tiene que ir bajando y ese es el real eso quiere decir que ya valió estamos mal estos son los team favorites aquí van saliendo cuadritos como mosaicos de Anker Microsoft está pegado con su interfaz metro este aquí van saliendo más cuadritos de estos de acuerdo a los que ustedes ahorita les explico como agregarlo y pues aquí hay ya unos unos atajos directos aquí están todos los miembros este la administración bueno aquí hay este ya lo que son los work items este aquí les pone el backlog el tablero que les comentaba los work items el sprint y aquí ya se da cuenta cuál es el que pasó cuál es el que está actual y cuál está el futuro en base a las fechas este es el tablero aquí están los product backlogs y las tareas entonces para mover la tarea nada más hacer esto y está padre este porque era por equipo por por miembros también porque luego lo que pasaba es que no todas las tareas estaban balanceadas aquí ya pueden balancear las tareas si alguien se está trazando pues aquí pueden moverlas este los work items ese sí ya se ve muy parecido al 2000 pues al anterior que nada más te tiraba listas a lo loco aquí está el código aquí está el código fuente si lo ven y bueno los builds que no los hemos usado pero también se pueden hacer builds ok para administrar esto desde el team web access porque todas esas opciones que estoy viendo las pueden ver aquí desde el desde el visual studio 2012 solo que estés aquí directamente desde el web para administrar esto aquí en administer server ya vieron aquí en el tornillito y entonces aquí está aquí está uno de los equipos que les comentaba si quieren crear un equipo nuevo que se va a llamar este no sé quién está acá si por ejemplo es que creo que a lo mejor se los agregue vamos a poner este mobile team no ¿quién está? entonces dentro del mobile team nos agregamos sí pero Kinejara no está el apellido segundo ¿cuál es? te ayuda Luis Jorge Jorge va aquí está y ponemos a ¿quién más está? ya no está el Iván ¿no? ¿está el Iván? pero vamos a poner el web ya y entonces por ejemplo aquí es donde les digo que pone la foto y ya puedo poner la foto si no tengo una imagen porno que bueno con la imagen porno ahí está su foto también está basado en en Windows este ¿Otra? no no los usuarios en el Active en el Active Directory sí pero no hay Active Directory como es un solo servidor todos los usuarios que te muestro aquí son los usuarios de Windows que están en el servidor luego aquí están las iteraciones esas son las que trae por default si necesitan más ustedes tienen que crearlas aquí estas son las que le puse fecha para ponerle fecha pues basta con poner aquí set date por ejemplo se termina el 28 entonces el siguiente debería de empezar el 31 ya me la puso mira 31 pues le faltaba una semana está suficiente bien y ya listo así de fácil aquí pueden crear un nuevo o un nuevo hijo para crear los siguientes sprints ¿Pueden crear team sprints? sí también puedes crear sí este no no es cierto porque le maneja el concepto de sprints entonces creas teams dentro del sprint porque digo que deben estar todos a la misma velocidad eso es lo que espera sí sí el team sprint no la plantilla está así los equipos se complica bastante o sea te da mucha flexibilidad pero se complica bien acá aquí están las áreas las áreas es donde cuando crean un book o un pull of a globe pues ahí meten en qué área específicamente está para crearlo pues basta con darle aquí new child ya le ponen aquí por ejemplo este mobile ah no ya está web service no no web service ¿cómo se llama? web service ahí está web service y bueno aquí está lo de seguridad aquí le dan los permisos qué miembros son y todo este ruido ese es para el equipo en el que estoy en el que estoy aquí seleccionando móvil y aquí están las alertas esas alertas son específicas al equipo que estoy aquí entonces para crear una alerta aquí está por ejemplo aquí le puse bueno aquí está nuevo cuando bueno cuando un build cuando es un check-in me lo pasan cuando check-in 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 en el check-out por ejemplo code review work items las pruebas los casos de pruebas se hacen después de que se desarrollen o sea ahora un caso de prueba o sea de que se hagan acudir por ejemplo a work item is assigned to me eso estaría bueno que lo asignaran inmediatamente al equipo aquí está pueden personalizar por ejemplo aquí está cuando el team project sea el que en el que estoy que está asignado a mí que está autorizado por mí entonces aquí está subscriber en HTML aquí está el correo que lo va a mandar y ya aquí están las tres alertas ese lo manda por SMTP la configuración se hace en el servidor pero vamos a mandar cada vez que se crea un este un 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 que se asigna a ti todas las primas preguntas cada vez que se asigna a ti cualquier cosa o sea se va a llegar un montón de puros meses a lo wey no porque porque lo wey estará 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 para ti podría estar por grupos a que se envíen por este por grupos de tareas por grupos de tareas no así déjalo por mail gracias si por mail está bien prefiero que abran el correo y vean 15 mails para que vean que tienen un chingo de trabajo y no que llegue uno y que digan ay que guapa sigan leyendo los demás pues yo los espero y ya sé que tú no eres buen lector de mails desencabezado dice trabajo y te saltas el siguiente específicamente el Product Backlog pues estos son los componentes que se requieren bueno el ID lo da automático título, descripción, área valores, fuerza, prioridad el Product Backlog incluye nuevos requerimientos bugs y errores críticos eso eso no sé si lo sabían pero básicamente un bug o un error crítico sigue siendo funcionalidad que no se terminó por lo tanto se considera parte del Product Backlog no hay un tarea de bug o sea si lo si lo diferencia porque cambia los campos pero todo está pertenece a parte del Product Backlog no hay un bug Backlog por así decirlo este los responsables del título o sea del título del Product Backlog y ya acabamos muchas gracias así lo hacemos así lo hacemos va buenas noches perdón no entendí lo de los bugs entiendo que es un tipo de de item es un tipo de work item pero pertenece al Product Backlog a nivel de a nivel de Product Backlog ajá ok pero está ligado a ese Product Backlog si o sea si utilizas Product Backlog te van a salir bugs y características nuevas ok bueno les decía que el título pues o sea Product Backlog es lista de funcionalidades por si no les hace ruido la lista de funcionalidades son las cosas que marco y los clientes empiezan a decir ay es que estaría padre y es que estaría padre y es que estaría padre y todo va aquí tirado estaría padre o deseo si todo es un Product Backlog la lista de requerimientos si ahora el valor y la prioridad eso es lo que tiene que dar el dueño del producto el Product Owner valor y prioridad es este o sea cuánto vale el negocio eso y qué prioridad tiene eso solo lo puede decir el que lo está por ejemplo puede decir digo voy a agarrar otra vez a Marco que diga es que me urge el Dashboard y luego también se pone y también quiero lo de qué será el Login no sé que aparezca un dibujo acá lo de los avisos que aparezca el logo entonces te decís bueno qué te da más valor a lo mejor ahorita porque ya va a ser cierre de año y quiere poner un banner que diga te faltan tres días para que acabes de facturar tiene más valor en negocio que el otro que a lo mejor tiene más importancia entonces el dial empieza a manejar ahí y es bueno ahorita le seguimos con lo demás y el esfuerzo ese sí lo provee todo el equipo este ese es el que hacemos con el nombre de Pocket Planning ajá que es este pues no es lo mismo poner una imagen que a lo mejor se pone súper de volada a hacer todo el sistema de tarjetas de las tarjetas que están haciendo es decir requiere mucho más esfuerzo y ese pues lo provee el equipo ese es como debería hacerse correctamente oye hay una medida digamos neutral para el valor del negocio es decir puedes empezar todo sencillo y de ahí no 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 el valor el valor no es el valor que le da la persona de negocio pueden establecer de uno al 100 que donde 100 es súper super valioso y cero nada valioso entonces a partir de ahí le vas ¿no puede haber dos tareas con el mismo ¿por qué no? porque entonces una cosa es la prioridad la prioridad si no puede estar repetida si la prioridad siempre es una más importante no es que es súper importante como los de el Steam todo es alta prioridad todo es alta prioridad todo se convierte en normal automáticamente si pues es que si si entonces un query lo lista si todo es alta prioridad ¿a qué le das prioridad? tú te vas agarrando del de arriba para abajo uno todo es normal por abecedario ok ahora vamos a ver fijar fechas para iteraciones el backlog ok bueno de fechas de iteraciones ya lo vimos hasta acá ¿por qué te pones una semana por default? normalmente duran una o dos semanas creo que aquí por default agarran una semana ok si por default te lo ponen no sé si se puede configurar para esas semanas que así lo manejamos nosotros pero aquí te lo dan una semana este ya se me olvidó ¿dónde está? era ahí ¿dónde? ¿aquí? sí ¿no? era en los frames ya ven ya se me olvidó oye ¿todo lo que estamos haciendo en la web se puede hacer directamente como siempre en Visual Studio? sí ¿en el 2012 también en el 2010? lo que pasa es que en el 2010 todo te lo si se fijan aquí tiene como estructura y en el 2010 uno te va a tirar los clásicos que eran una tabla y te listaba ahí listabas 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 tareas y ahí lo cambias ¿dónde quedó mi pollo? vamos a parar ¿dónde está? ¿tú ves que me me hizo el estudio y está no ¿en el team? ¿en el team? ¿en el menú team? ahí va ahí está en team project ahí y y ya va en colegio la lengua la lengua la lengua la lengua la lengua ya se lo cambié ya hace rato lo cambié aquí está aquí le di mucha vuelta pero bueno esos ya son las tareas bueno entonces vemos dónde estaba eso books contra product backlog ah ok ahora se resulta así ya me acuerdo de esto ok aquí para esto es para la lista de product backlog para crear un backlog basta con ponerle aquí por ejemplo una funcionalidad cambiar página web de .net y ya así se crea ahora ya que le das doble clic aquí ya puedes entrar al detalle que viene el título a qué iteración pertenece asignado a el esfuerzo el valor del el valor del negocio que es el que decía que tiene que asignar el product owner las áreas que son las que creamos la prioridad y pues una descripción del el problema cómo lo va a aceptar y aquí vienen los storyboards test case las tareas que están asignadas ya aquí vamos a ponerle esfuerzo vamos a ponerle 20 ahí me perdí porque en el la prioridad que se usan actualmente el product backlog tiene adentro tarea un product backlog task por la tarea sí aquí están pero un product backlog no está asignado a nadie a este nuevo sí sí no lo he visto puede ser que le asignes a alguien y después me imagino que las siguientes tareas vas creando se las va asignando a él todas las tareas que asignes un product backlog aquí en el automático te las asignan pero si lo puedes cambiar ok y de ahí mismo no puedes crear las tareas sí con aquí implementos ahí si te metes atrás también te aparece un mío sí hay muchas partes pero ligadas a esas a que ya ajá sí sí ya de hecho creo que no hay forma ya de crearlo creo que ya no hay la forma de hacer tienes que ligarlo tarea sin product backlog se puede sí sí ok bueno este ese es el ah ok ahora vamos a crear también aquí están los bugs que sí se puede poner un bug pero este pero sigue siendo un product backlog no te cambia una lista de bugs específicos aquí por ejemplo trena cuando das un click donde sea eso es clásico debería de venir como parte de la plantilla lo deployas das un click y trena este y cambian los cuando es un bug cambian los algunos parámetros se ve aquí está severity uno y a bla 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 punto com dos dar click donde sea que se puedan dar al menos dos clics con eso cumple la aceptación capaz que al segundo click también ya el tercer click trena este ah ok ahora ay 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 pasó el tiempo bastante rápido ahora lo padre de esto pues es que ya pueden aquí directamente tirarlo al sprint mira entonces ya aquí están todos los del sprint puedes crear todos y luego si es bastante simple esa operación ok lo de team favorites está padre team favorites bueno y así se ve este es un pro de sprint dos aquí ya me aparecen los dos pro de backlog creo que también aquí puedes es otra forma de crear tareas de este bug por ejemplo crear tareas y alex corrígelo wey se la vamos a asignar a entonces esta tarea pues va pasando así bueno aquí lo que le faltó fue ponerle el tiempo 5 horas backlog of priority 5 activity este también está padre este este también está muy padre porque cuando creas una tarea no todas están relacionadas con el desarrollo ahí puedes identificarlas son por capacitación están análisis todo eso eso está excelente y después pueden filtrarlo específicamente por áreas está padre entonces aquí ya está 5 de aquí pueden cambiarlo miren ya no tienen que esforzarse para que les digan no no macho es que tengo que meterme ya es una hueva y no se queda nada más aquí pícatele ponte cambiarlo también es fácil análisis y así ya dicen bueno ya está en progreso ok ya lo acabé nomás lo botan para acá ya le quitan las horas hasta le quitan las horas y todo lo que nunca hacen sí están done y faltan 10 horas son las zonas de test son reales porque como no que lo revisas y vuelves a mandarlo de reversa y todo las 10 horas ese es mi don esa es la traducción más correcta que encontré de grooming básicamente el famoso peinado es que agarras el product backlog y vuelves a revisarlo de inicio a fin la estimación ordenarlo y revisar el detalle o sea este aquí debe estar sentado con el líder o con el cliente a revisar esta lista de tareas para volver a revisar si es el mismo si el valor ha cambiado y si la prioridad ha cambiado y si hay alguna inscripción adicional que hay que agregarle se tiene que hacer según la guía Scrum este proceso puede o debería de tomar el 10% de la longitud de sprint o sea si el sprint dura dos semanas son son 80 horas deberían tomarse 8 horas para hacer el roaming para hacer el roaming que sería yo creo que incluiría la planeación de las tareas y todo este otra cosa importante es que no basta con decirlo así hay que hacerse el tiempo a agendar la reunión porque muchas veces pensamos que así de ay que guapa planear y todo pero así hay que hacerse el tiempo y pues asistir porque luego hace paro resulta que ya todo el mundo acepta sus sus calendars pero cuando llega la hora no vaga como yo que acepto todas mi agendas y ya ay se me olvidó ok el Product Backlog pues ya vimos el esquema adelante unas cosas el detalle mover Product Backlog en iteraciones también moverlo le digo que es así tan simple este aquí incluso también ya cuando cuando se termina la sprint ya no se llega al objetivo hay tareas que van a quedar inconclusas ese también es parte del peinado del que habla o sea tienes que estarlo así como que cuidando me imagino yo con mi perro que tengo que peinarlo diario así si no va a quedar todo lleno de bolas así va a quedar el proyecto lleno de bolas se le hacen bolas de palo entonces este que es peinarlo cuando acaba el sprint tienes que ah eso si tienes que hay cosas que tienen que ser manuales un poco cuando acaba el sprint no se pone solito si sabe que por fechas ya no es el actual ya es el que sigue pero tienes que marcarlo como que ya terminó y mover las tareas que no se concluyeron al siguiente sprint no eso tienes que ser lo manual es parte del peinado pero nunca has hecho tú nada de eso Ricardo ni te estreses tú nada más entra y abraza la tarea por favor nada no estás utilizando esto estás haciendo que asembla nada va excel del sprint específico pues es lo que les decía que crear bueno sprint backlog podemos crear tareas hijas del producto backlog asignar detalle a la tarea arrastrar y soltar y las capacidades está padre entonces por ejemplo de un bug cambiar página de web.net puedo meterme aquí o puedo agregarla aquí aquí ya está la tarea es para cambiar la página de .net ¿tegiste café para todos? wow cambiar página web ok ¿qué necesitamos para cambiar la página web? una tarea diseño no tengo ya para los quejosos y eso se la vamos a asignar a Oscar otra vez de agrada esa dinámica si está padre ¿no? priority 6 actividad esta que será diseño perfecto dale seguimiento al diseño que no se vea como el bug que no se vea como el bug aquí está y lo metió bueno ya la metió en la iteración correcta ya está fácil este pues es aquí también se puede crear mira new link aquí aquí las especificas que quieres crear una tarea aquí pones este ¿qué más? maquetar en base a diseño de PCD que te lo van a dar seguramente es PCD ¿cuánto va a tardar maquetarlo aquí? unas dos horas dos horas dos horas Oscar otra vez ¿no? sí también ¿quién es el bueno maquetando? este Jorge ahí sí así ya quitaron el campo de este antes había dos remaining ¿no? ahora ya nada lo pusieron remaining ¿no? ok este ok la capacidad esa está padre está muy fregón porque aquí entonces ya haciéndolo bien podemos definir equipos podemos decir quién está y cuánto realmente le está dedicando al proyecto por día porque hay unos que luego están en dos proyectos o algo así extraño este que no deberían pero pues aquí en teoría todos están en ocho horas vamos a poner aquí Villanueva ocho horas Oscar Torrecilla reales pues son como dos pero bueno vamos a poner ocho dos horas a la semana ocho a la semana aquí te mando detalles aquí te mando detalles aquí te fijan todos los datos que están aquí van cambiando este tiempo real de hecho se debería cambiar el tiempo real miren aquí están eran 1.5 cuando empezamos esto ya te daban este 5.5 eso está padre porque te estás esperando una hora dos horas ok ahora cuando se finaliza el sprint lo que nosotros seguimos es que son dos dos sprints o sea cada dos semanas hay un sprint y al final se hace un release el concepto de release creo que no existe aquí ¿verdad? está un release y son varios sprints cuando se acaba un release el objetivo del scrum es presente que cuando llegues al release incluyas obviamente antes tareas de que se va a implementar o que se va a entregar algo exactamente eso es porque lo que tienes que entregar es en calidad de producción no se vale decir ay pues este sprint vamos a acabar todo el desarrollo y que va a haber el cliente pues nada porque no tenemos que ver algo aunque sean los planos del diseño o algo se tiene que entregar normalmente si no se va a entregar algo pues se hacen más sprints por lo tanto el release 1 normalmente incluye más sprints pueden hacer hasta dos meses de sprints para que chiste que cuando acabe el release si realmente se le entregue algo al cliente o al product owner ok aquí es lo que les comentaba fijar el estado de todos los sprints adecuadamente no se cierra solito tienen que ir al sprint y darle que ya está terminado y mover las tareas que es lo que sigue acá terminado cuando no terminado las que no se terminaron las vas a mover al siguiente sprint lo recomendado es que se haga etiquetado el código fuente eso creo que no lo estamos haciendo cuando se termina el release por lo menos lo etiquetas otra cosa importante cuando se acaba el sprint todos los sprints que acaban de hacer es una retrospectiva creo que es una de las bueno eso es muy importante porque ahí se ve si si se metieron la pata entre los programadores de que es que no me llegó el diseño porque tú no me lo mandaste ahí son cosas que se los salieron muy simples y el retrospectivo no se hace como para decir tú fuiste el que no acabaste sino más bien para decir que se puede mejorar para el siguiente es que no me avisaste que no se queda bueno para el siguiente avisa y bueno y obviamente pues se tiene que preparar ya el siguiente sprint todo se hace pues aquí en el panel más simple que más ok ah el board bueno es que ya les expliqué mucho entonces me adelanté me emocioné y me adelanté pero lo está diciendo el board y el estado del product backlog cuando se termina uno por ejemplo este no este no este queda es mi tarea que ya la acabé vamos a irnos al board aquí está prepara el proceso de más que no me tarda una me tarda como una 5 pero bueno entonces este ya está aquí y luego ya la termino y meto a este y entonces aquí en start stage ya está acabado ya que otros estados tiene este yo lo voy a interesar que por ejemplo están nuevo aprobado este como tomado comitado hecho y volado el que se pasa al siguiente yo creo que hay como verla ahí de sprint de iteración digo pasar al siguiente release y la otra que sería es este status maneja to do in progress down remove bueno es que aquí si lo pasas en in progress deben de salir otras no down remove ok bueno hay otra cosa que habla este amigo del que me va a hacer esta presentación es que debe de haber una descripción de que es finalizado que es cuando se finaliza una tarea y creo que en algún momento quedó bastante claro pero ahorita ya se ha perdido como ha entrado mucha gente nueva hay una lista de revisión para programadores que anda por ahí en la memoria y creo que se quedó pegada por allá se las vuelvo a mandar donde especifica todo lo que tienen que revisar antes de que lo pongan en don y son cosas tan 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 simples como revisar validaciones de longitud validaciones de carácter texto y numérico que son bien básicas pero si está padre tenerlo ahí para que cuando digan ah si ya acabé uy se emociona ya quieren ir al oxo celebrar o no sé se den una vuelta en su silla y regresen y dicen a ver vamos a revisar si es cierto que está en don y bueno aquí lo mega resumí primero es ver el requerimiento original y ver que lo cumpla si tiene que haber un logo que baje y que haga que es ok a ver si lo cumple ah si que no porque lo que pasa es que luego nos clavamos así horas y horas y horas y hicimos otra cosa que no dicen dicen no me ha pasado en resumidas cuentas es validación de longitudes de campos las convenciones de los nombres de los también ya existe una convención de nombres a nivel .NET se respetan las .NET los que están trabajando en equipos externos pues tienen que respetar los equipos externos pero si chequen que es correcto agregar comentarios a su código tan simples como decir esta función esto hace tal cosa confirmar en base de datos es que cuando si es un formulario que graba vayan a la base de datos y vean que realmente se están grabando los datos porque bueno háganlo por favor en cuanto a navegabilidad también echen un ojo porque luego resulta que también es una página la abre y luego como regreso son cosas muy obvias que a lo mejor no se pusieron en el diseño pero revisar la navegabilidad navegabilidad acentos y errores de dedo también eso es súper importante también y luego lo presentan hace todo funciona y tiene un mega error ortográfico de esos que se ven en el face todos los días pero digo el face ya es costumbre tengan cuidado otra cosa si es web prueben por lo menos con tres navegadores y luego dicen ¿y se prueban con los tres del mismo motor? tres de web y tres móviles como que prueben en tres ya es mucho pedir pero luego nada más es que nada lo probé en Chrome ¿no? o sea pues pruebenlo en otros dos no puse cuáles específicamente porque en la en el en el lista de revisión ahí viene ahí viene más detalles el resumen es que es el mínimo con el que es Explorer y uno que tenga el mismo motor como Firefox si obviamente los tres navegadores pues el que programa de ser experto no les voy a especificar cuáles si es del mismo motor pues obviamente escoges otro también campos vacíos es bien común cuando graben el formulario que todo este vacío denle a guardar y no debe de tronar debe de mandar este que están vacíos los campos que deben estar vacíos porque luego manda debe null exceptions o cosas así este todos los procedimientos y cambios en la base de datos deben de notificarse a una persona eso también está especificado entonces si ustedes tocan la base de datos por algo tienen que ir a quien y aquí está mi cambio y ya lo revisaste ok pues ya se lo voy a hacer porque luego salen campos y salen procedimientos y el programador empieza ya funciona y cuando le pasan a producción de la excepción ok cuando hagan check-in cuando hagan check-in no se los olvide agregar comentarios muy simples no tienen que poner todo el código fuente otra vez ahí este y normalmente se relaciona la tarea que acabaron con el check-in que están haciendo y obviamente cuando acabe el día bueno cuando acabe en cierto bloque o en cierto módulo tampoco se van a hacer check-ins como loco cada hora o sea es por por funcionalidad lógica que digan ah ya acabé la parte de validaciones y ya se acabó el día bueno doy check-in a la parte de validaciones este cuando hayan check-in no deben de tronar nada en el código fuente y de preferencia chequen que en view pending check-ins no debe de haber nada en check-in porque luego cuando se están modificando archivos solito se van haciendo los check-ins entonces aunque hayamos agarrado un archivo y ah ya nada más modifiqué ese archivo y do check-ins ese archivo resulta que no hay como 4 o 5 que ni se dieron cuenta y nunca le dan check-in y eso le parte la maíz ahí nos ahorramos bastantes minutos y hasta horas entonces cuando hagan check-in vayan hay una pantalla que es view pending check-ins y ahí denle este commit digo check-in ten quizás Tienes 30 vidas Aquí está Ya está todo Aquí está el comment En opciones Donde el check out no se hace automático Siempre te pregunta Para mí me ha resultado muy bueno Porque incluso a mí Estás moviendo a alguna chihuahua Y de repente te dice ¿Quieres desprotegerlo? Y dices la chinga Pues si no está Y ya te das cuenta del error En opciones Search control Environment Y ahí dice Check out automatically Y promise to check out Entonces siempre te lanzan la ventana Entonces seguro que quieres Protegerlo Eso es buena Y el editing también Los dos ¿Aquí? Ya nada más te dice Sí Exclusivo para mí Ah está padre O compartido Sí otra cosa que ha pasado grave Y es que cuando De repente por el mouse Le damos un click Y lo arrastramos a otro lado Eso por ahí Solito empieza Todo el smash Ha pasado como Bueno a mí no He visto que le ha pasado A los armadores Como tres o cuatro veces Y luego lo peor es que Ni se dan cuenta Eso está más grave Porque luego lo hace tan rápido Que Y como nada más Le dan check in al archivo Que según ellos Modificaron Ya me la sé Y bueno No sé cuánto tiempo Llevamos Perdí la noción del tiempo Pero este Bueno Tú me Hay Esta es básicamente La introducción De cómo se ve El Team Foundation 2012 El Visual Studio 2012 Las demás opciones Que vimos en web Se pueden hacer En el Visual Studio Este El 2012 Ya lo tenemos todos Ya todos deben tener acceso Oscar tiene las contraseñas Oscar Oscar tiene las contraseñas Para que si quieren Irle a aplicar Al Específicamente a este ¿Cómo se llama? Team Tess something? Something something Team Tess project Este pueden empezar Ahí a jugar Si no le entienden Hagan tareas Y bugs Y muevanlo Y hagan lo que quieran No pasa nada Ya los demás Que van creando Ricardo Digo Oscar Este pues así No le muevan Porque Es en tiempo real Es en producción La práctica La práctica Que en la que me basé Pues es la que les puse En el Yammer Es esta La pueden volver a ver En inglés La guía Scrum Está aquí Por ahí también Les puse en el Yammer La guía Scrum Está muy corta Está muy explicada Esa es la metodología Que estamos usando Y pues este No se les olvide Que somos parte de un equipo No están trabajando solos Aunque les dejen las tareas Porque eres el excluido Este No pero Incluso tú O sea Podrías juntarte con alguien A la hora de la comida O algo Pero si les Meternos al baño Y decir A ver ¿Qué hiciste ayer? Eso es muy bueno Y Todos los proyectos Que se van a crear nuevos Son con el Team Foundation 2012 En C Sharp Lenguaje estándar En C Sharp Lo que se creó En el factorador Visual Basic Fue porque fue creado Hace mucho tiempo Pero todo Todo lo nuevo Es en C Sharp Con Team Foundation 2012 Este Yo creo que no hay Bronca ya De utilizar el 2012 El problema es El framework Que Por ejemplo Para factorar A 3.5 Entonces en el Team En el visual Ya pueden poner A 3.5 Probar Este Digo Probar aparte Porque no voy a El problema No es tanto De usar Este El framework Sino que No hay compatibilidad Entre lo que es El archivo De solución Si Si vas Y un ruso En el 2012 Te va a pedir Que lo migres A 2012 Y entonces ya En el 2010 No puede abrir En el 2012 Si eso se hace Una migración Por eso digo Que los proyectos nuevos Todo lo que sea Proyecto nuevo Este Habrá que ver Este O sea Tiene que tratar De utilizar El Team Foundation Y ya no hay Shakira Ya no pregunta Por Shakira Shakira El servicio Que tenía Y es el Team Foundation Y lo que hiciste Fue extraer Todo el resto Quedó ahí No se movió Lo único que se movió Fue el Team Foundation Se pasó a web Y el acceso Es tfs.net.com Tmx ¿Es compartido El servidor? Es un servidor propio Con una máquina virtual propia Todo es propio Todo es propio Sí Tiene Bastante capacidad El servidor Y ¿Qué más? No Está aquí En No Está en Internet Móvil Donde está El Ejitel Ahí está El servidor virtual Está Choncho Este No sé Preguntas Dudas Si yo era una obligada Easy Open Entonces no va a tener Esta Easy Open Le dije a Xaviero Que le dijera Que si lo pasamos A 2012 Porque si simplifica Muchas cosas Entonces ¿Esto se está grabando? Sí Menos lo que dijiste Sí, está grabándose Este, sí Lo que quiero es O sea Los proyectos que están Con outsourcing fuera De hecho ya le dije a Carlos En el caso de ¿Cómo está? ¿Se fue? Este En el caso de ellos Ya les dije que Al Carlos trataba de convencerlo Para que utilicemos Team Que ellos utilizan Assembla Acá utiliza OneVersion Bajo OneVersion Pero el chiste es que Todos ya manejamos Este estándar en el 2012 Entonces los que se puedan poner En el 2012 Pues chido Los que no Por restricciones de negocio O algo Pues ya ni modo Pues más que nada Como es lo que te dije No has tanto usar Version One O hacerlo Sino por el Instagram Pero podemos entrar por Team ¿No? Y administrar Ah, sí también Por web Ah, de hecho otra cosa Interesante que vi Es que Para los amantes de JIT Hay una herramienta Que soporta O sea El Team Foundation Con el JIT Es que hay un chorro de cosas Que vi Pero ya no me dio tiempo Pero bueno El Team lo agarras del repositorio Y manejas uno Que se llama JIT-TF Y este Que maneja una interfaz visual Que maneja una interfaz Este Muy simple Pero si te quieres meter A las tripas del JIT Como les gusta Los que usan esa herramienta Este Pues ya puedes poner Los workspace Y todo un rollo Ahí Que funciona Pero al final de cuentas El repositorio es de Team Esto lo que hace Es que lo intentaron Integrar con todos Con todos los demás Y van a sacar Subversion Y van a sacar Todas las demás A la mesa Bueno ¿Más preguntas? ¿No? Bueno Si se grabó Esta onda Y va a quedar ahí En Shakira Muchas gracias a todos Ay, ¿cómo se para? Por ahí está Bueno Muchas gracias Vamos a ver Cómo se apaga esto Sí, dale Sí, dale Sí, dale Sí, dale ¿Qué pasa? No, no, no ¿Tienes cinco momentos de descansar? ¿Tiene cinco momentos de descansar? ¿Hay que ir a mi descansar? ¿Ya? No Ni si hubiera ido No ¿Ya va el descansar? Ah, pues sí ¡Gracias!